¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca estadounidense Jeep solo venderá vehículos híbridos y totalmente eléctricos en Europa de cara al año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos el CEO de la firma automotriz estadounidense habló acerca del cambio de la estrategia de electrificación durante un reciente evento promocional que será por el estreno de la nueva película Jurassic World Dominion y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, a finales de 2022 la marca automotriz estadounidense Jeep de 80 años de antigüedad dejará de vender vehículos con motor de combustión interna en 2000, o sea en Europa, reveló el director ejecutivo global de esta compañía automotriz Christian Muener, bueno, luego del lanzamiento del Runger 4xE híbrido enchufable en 2020, la entidad automotriz estadounidense experimentó una mayor demanda de coches electrificados especialmente en Europa y es por ello que cuando termine este actual año 2022 el fabricante automotriz estadounidense se centrará en coches PHEV y los EV en el viejo continente, bueno, hay suficiente demanda para que hagamos ese movimiento audaz en Europa, eso es lo que aseguró el mismísimo Muener y bueno, de hecho de hecho, los populares modelos electrificados Jeep se convirtieron al joven consorcio ítalo-franco estadounidense Stellantis en el fabricante automotriz de bajas a emisiones número 1 en ventas en Italia, según confirmó según lo confirmó los datos, según lo confirmado por los datos del gobierno de ese país de cara a en el año 2021 y bueno Muener también afirmó que los modelos electrificados constituyen el 70% de las ventas de los coches de la marca Jeep en Europa bueno, como sabemos su modelo Range 4xE fue el coche híbrido enchufable más vendido en América del Norte en el primer trimestre de este año 2022 aún así el mercado norteamericano está evolucionando más lentamente que lo del otro lado del Atlántico Jeep se comprometió a vender el 100% de los coches VEV en Europa para 2030 en comparación con las ventas del 50% de VEV en América del Norte a la vez bueno, América del Norte está un poco por detrás de Europa en electrificación eso es lo que él afirmó y bueno, pasarán algunos años antes de que el fabricante automotriz estadounidense decida si finaliza las ventas de vehículos de combustión interna en Estados Unidos donde las variantes PHEV representan el 25% de las ventas del modelo Runger según el mismísimo Muener como sabemos la nostalgia es una poderosa herramienta para vender coches y Jeep tiene un pedigree estadounidense sin igual ahora la firma automotriz estadounidense ahora juega con su historia cultural con un revote de Jurassic Park que va a poseer el coche Runger 4xE como se va a recordar los ojos más entusiastas para todos los coches del personal en el Jurassic Park original eran los modelos Runger y J. Zahara año 1992 ahora el nuevo Runger 4xE es la estrella del espectáculo primero en un spot que promociona la nueva película Jurassic World Dominion los Jeep modelo Runger y Gladiator van a aparecer en esta cinta así como en Vagoner de antigua generación y bueno Jeep es un personaje real recurrente y consistente en la película eso es lo que aseguró el mismísimo Olivier François presidente global de la compañía automotriz italiana Fiat haciendo referencia al lanzamiento de la mencionada película François cree que enraizar estos coches en la cultura pop ayudarán a impulsar las ventas y Jeep se está inclinando hacia esta metodología ofreciendo a los clientes de Jeep Wave la posibilidad de ver la película en proyecciones seleccionada ver la película en proyecciones seleccionadas al aire libre patrocinadas por esta entidad automotriz bueno Mühner aseguró que el fabricante automovilístico está vendiendo cada nuevo coche Jeep que produce creando el tipo de acumulación de demanda que mantiene cada uno de los fabricantes automovilísticos en estos instantes al igual que otras compañías automotrices Jeep se enfrentó a la escasez de Jeep y a los consiguientes problemas de producción y aunque espera volver a la normalidad a finales de este año 2022 y bueno como sabemos esta película Jurassic World Dominion se va a estrenar en España el próximo día 9 de junio el único problema es que no sé cuándo se va a estrenar acá en Chile y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao